Va a haber protección para todos en sus plazas. Hoy celebramos este acuerdo los aquí presentes. Mi patrón Pedro Avilés de Sinaloa, Pablo Acosta de Ojinaga, los hermanos Arellano Félix de Tijuana, nuestro amigo Gavino Salcido de Mazatlán, y Lemón Medina de Zacatecas, René Verdugo de Nogales, y la DFS, que nos va a coordinar la seguridad para el acuerdo. Hoy es un día muy importante para todos, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos consorcio, compas. ¡Salud! ¡Salud! Señores, hoy me siento orgulloso de ser mexicano. Quiero brindar por el hombre que ha hecho posible todo esto. porque nos juntó a todos Miguel Ángel Félix Gallardo, el compa de Sinaloa. ¡Salud! 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 Salud, y quisiera decir, ¿eh?, que esto no se hubiera logrado sin el liderazgo de don Pedro Avilés. Le debemos mucho. Gracias, patrón. Gracias. ¡Salud! 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 Tengo algo que agregar, señores. Me da mucho gusto seguir adelante con este gran acuerdo. Nada más con una pequeña modificación. He vuelto costumbre, tanto en mi vida como en mis negocios, jamás trabajar con maricas mentirosos. Así es que Pablo Acosta queda afuera. ¿Escuchaste, hijo de puta? ¡Salté de mi pinche consorcio, cabrón! Con todo respeto, ¿no? Sin Juárez, pues, no hay acuerdo. Si Juárez nos hace la guerra con los precios, pero a mi familia no le interesa. Vámonos. Entonces, vete, hijo de puta. No te necesito más. No te vuelves para Sinaloa conmigo hoy mismo, Miguelito. A mí se me hace que este aire de la ciudad no te está sentando nada bien, hijo.